La Concejalía de Cultura, en colaboración con la Peña El Gallo, celebró el pasado sábado 23 de noviembre un festival flamenco femenino que contó con las actuaciones de Filo de los Patios Macarena de Jerez y el Grupo Féminas. Flamenco realmente durante mucho tiempo se ha vinculado mucho a la figura masculina y la verdad que este gesto que nos propuso la Peña El Gallo, que hemos organizado desde Cultura, creo que es importante porque el flamenco en sí ya lo requiere y de alguna manera desde Cultura está mandando un impulso por ese día 16 de noviembre, que es el Día Internacional del Flamenco, pero además también buscando la igualdad en la cultura y en el flamenco. El festival es una iniciativa con la que no solo se fomenta este arte, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, sino que también visibiliza en él el papel de la mujer. Les ofrecemos las actuaciones de Filo de los Patios y Macarena de Jerez. Bien, buena gente, buenas noches, sean bienvenidos todos. Hace ya algunos años que tuve la oportunidad, primero cuando se inauguró y después en otro espectáculo de flamenco, de estar aquí en este Teatro Manuel España de las Lagunas. Tengo que agradecer tanto a la Consejalía de Cultura del Ayuntamiento, a su concejal que está aquí, que además lleva una batalla culturalmente hablando en el mundo del flamenco extraordinario, gracias a este año especial. Así que no sé por dónde está, pero gracias al concejal que está por ahí entre nosotros. Y también a la peña flamenca El Gallo, una de las cuatro peñas que tiene este municipio de Mijas, que es importante. Creo que no hay otro municipio en toda España, no solamente en Andalucía, en toda España que tenga en su territorio cuatro peñas flamencas. Por eso me extraña que habiendo cuatro peñas flamencas, y es que yo soy así, no haya más personas aquí y más siendo gratis, que las peñas se tenían que haber movido un poquito más y haber llenado el teatro arriba, abajo, en todas partes. Pero bueno, los que estáis lo vais a disfrutar de verdad. Muchas gracias. Me gustaría, ese aplauso lo vamos a prolongar ahora para lo que les voy a decir. Me gustaría, hace muy pocos días nos dejó un gran artista del flamenco. Les hablo de Cristóbal Escalona, Cristóbal Guerrero Escalona, barquerito de Fongirola. Muchas veces tuve la ocasión de presentarlo y también, bueno, entrevistarlo en la radio en Marbella, donde yo he estado toda mi vida en Radio Nacional. Les voy a decir que lo bueno es que él ha dejado un legado importante. Fue de los primeros en ganar el premio importante de… Bueno, yo recuerdo que en la Unión lo entregaban entonces, decían, la cantidad en una bolsa es moneda. Imaginaros el cantador cuando le daban la bolsa al pobre lo que podía hacer, ¿no? Entonces, su hija Isabel sigue con todo ese mundo que el padre dejó y además con una voz fina, preciosa y sensata. Así que a mí me gustaría él donde está, seguro que está con nosotros esta noche. Así que a Cristóbal le damos un aplauso a Cristóbal Barquerito de Fongirola en su memoria. Y para él y para ustedes también, porque a mí siempre me ha gustado el tema este, José María Pemán, un gran escritor, un gran andalucista, gaditano, escribió algo tan bonito como esto que dice, con una pregunta, el cante. El cante es un echar pa'lante las cosas del corazón, esas cosas que no son gritos, quejan y desplantes, sino que son la pasión metida en son. Por eso el cante ha de ir despacio hasta conseguir volvernos del todo loco, metiéndose poco a poco como un clavo en el sentir. Así que vamos a disfrutar esta noche y le vamos a hacer con una cantadora extraordinaria. Le he presentado varias veces ya, afortunadamente, Fila Unión Proy. Es madrileña, fincada en nuestra Andalucía, con éxitos importantes. Empezó allá por Los Ferros y ha conseguido muchos más, muchos primeros premios. Ahora ya son las peñas y los escenarios de los teatros donde ella da validez a su voz en el compás del cante. Esta noche tiene aquí Nuria Martín y Juan Diego Sáez haciéndole compás. La guitarra, me ha alegrado verlo, hacía tiempo que no lo veía, el gran Antonio Carrion. Va a hacer, para empezar, un tema homenaje a la paquera, su famoso Ojos Verdes. Señoras y señores, gracias por venir. Filo de los Patios. Salud. 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 Tampaleándome, tan solo vivo, tambale, tambaleándome Borracho de amor, borracho de hambre Borracho de amor, borracho de hambre Tampale, tambaleándome, tan solo vivo, tambale, tambaleándome Borracho de amor, borracho de hambre Borracho de amor, borracho de hambre No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Bueno, señoras y señores, nosotros con este pantalito mío al estilo, nos despedimos de todos ustedes. Espero que hayan disfrutado y que sigan disfrutando de todo lo que ven. Muchas gracias. 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 Y el que da más, el que pierde. Un buen comienzo creo que hemos tenido, señoras y señores. Creo que la noche apunta todavía con el cartel que tenemos preparado desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Mijas, la Peña del Gallo. Por cierto que hay una gran representación de la Peña del Gallo aquí con nosotros, con su presidente también. Y he visto a Pedro Sedeño y Marisa Lasso, que son de la Peña del Sur, de la Cala de Mijas. Si hay alguno más, perdonadme, pero nada más que he visto a ellos. Luego si veo alguno más lo digo, no preocuparos. Bueno, les voy a presentar ahora a Magarena Márquez Rodríguez. Ella es una jerezana de nacimiento, pero del mundo entero por su voz, por su forma de cantar, por su forma de hacer el flamenco. Su arte lo ha llevado por medio mundo y ha sabido transmitir a todas las personas que ha ido oyéndola ese compás extraordinario que tiene la gente de esa tierra gaditana, esa tierra andaluza, esa tierra de nuestra España entera, porque ya la admiran en todas partes, como les digo. Sobrada de compás en todo lo que interpreta, una gitana guapa, encantadora. Ahora viene con Manuel Pinazo, Manuel de Macarena y Lamaki haciéndole compás. La guitarra de otro sensacional hombre de la sonanta, Ismael Heredia. Va a empezar por tango y luego todo lo que ella quiera. Señoras y señores, con ustedes, Macarena de Jerez. ¡Aplausos! 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 Se lo he pedido Ay, Dios del cielo, se lo he pedido Ay, que por tu persona Que yo daría Mi candilillo, mi candilillo Mi candilillo Pide Pide La Dios Que me muera Aquí Y darte un enemigo Y porque Si sigo viviendo Te juro Te juro Ya, ya, ya 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 ¡Gracias! 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 Tiro la pala y la beso Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba A la madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Porque se la llevo es porque Si se la llevo es porque la quería Y eso lo reúbe, respeto yo Porque sabía llevadito a quien yo Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Y dijo que a mi madre no me la enterraba Un sereno se dormía en la cruz hasta del barrio, un sereno se dormía y la cruz y le daba avance, ay, 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 sereno que viene el día, ay, sereno que viene, viene el día. Ah, 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 ah. Muchas gracias. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!